Francisco Barazarte en la Carmen Julia de Azul ¡Ay, campeón nacional! ¡Ay, mejor sea suave en la cucha y de rojo! Y Giovanni Dalton en Don Nico de Verde Están los cuatro peleadores que componen este turno ¡A la venga, coleadores! ¡Upa, Kevin! ¡Se govia, se govia! Cuatro peleadores Díxima segunda edición de lo mejor del milenio ¿Cuántos conectados tenemos? ¿Cuántos conectados? Pásenme ese dato ¿Qué pasó? ¡Te asustaste y se vino el toro! ¡Díganlo! ¡Verde! 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 ¡Viene directamente de Bejúma Occidente del Estado de Carabobo! ¡Giovanni Dalton! ¡Vengo rico, salió a parte! ¡Ay, ay! ¡Y tan hombre! Dijo el negro carnefrito ¡Se quedó parado! ¡Azul con el toro! ¡Lo perdió! ¡Torozaron! 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 ¡Azul! ¡Azul! ¡No! 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 ¡Vengan el Joco Rincón del Tapón de Romenga! ¡Se viene corriendo! ¡Se viene rompiendo! ¡Se viene buscando el centro de Romenga! ¡Hacia el centro de Romenga! ¡Se viene el toro! ¡Fue el campeón! ¡Hacia la Jaime Azuaje! ¡Se le aparzó! ¡Y se le cayó! ¡Pasaron sorditos! Verde, lo tuvo, hay una churra Hay una churra, santa batichurra Rojo, rojo, Jaime, asue En la coche De Martín Pérez Aña, Pato Lleguas Y se le cayó Verde con el toro, Giovanni Lento En Don Nico Copiado, muchachos Saludo a toda la familia castellana que se encuentra presente con nosotros Oriente el Papa de su Roberto Que Dios es un roble, ¿verdad? Está más joven que su Roberto El hijo Gonzalo Mujica Salúdenmelo De parte baja Claro que se levanta a seguir corriendo Se ven quedando lentamente atrochando Buscando el corral de la venga Giovanni Dalton Don Nico con el toro Ya, pero yo no dejo de sudar, ¿vale? Patire Dos minutos de tiempo le queda que el toro para hacer Caliado a 120 segundos regresivo De la partida del toro Y se cayó Yo rojo Jaime José Azuá En Cuchi De la martinera con el coro Para Echado No se le venda Prevenido el turno 22 Con ese toro me despido Luis Colmenares de Amarillo Luis García de Azuá Daniela Panta de Rojo Y Gianfranco Linares de Verde Vaya subiendo a Chino Arroyo Donaro está el turno que viene ¿Cuándo es? Domingo 8 Papelón Portuguesa 120 la inscripción Hay dos motos Más 900 a repartir Había buenas apremiaciones Un minuto de tiempo Coleadores 60 segundos regresivos De tiempo útil Este animal para ser coleado Nosotros el sábado Estaremos en el juego De las estrellas En Marina Al Stargate Y el domingo Estaremos en el rancho La Peñareña de Guayguasa Puerto Cabello Valencia Estado Carabobo Papá Guayguasa Papá Servando Peñinvita Allá también hay motos Hay dólares Hay de todo Hay playa Sol y arena Upa 30 segundos Jaime José No se levanta Con el campeón Jaime Se para el toro Ay papá Sin derramar Una gota de pintura No vayas a aprender Los intermitentes Jaime Baje El apartado Como cada coleada Y se le cayó Tiempo vencido